Los argentinos lo hacen estos nuevos integrantes de los cantores del Alba. Un orgullo, un honor tenerlos en este festival del Pato. El aplauso para recibirlos a los nuevos cantores del Alba. Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Que nunca falte esta zamba, que ya va bailando, bailando. Boñerito arriba, como dos palomas, alegrante corazón. Boñerito arriba, como dos palomas, alegrante corazón. Sentía cuando ella bailaba, los ojos a disco del gaucho. Boñerito arriba, que no queda una zamba, casi se muere de amor. Boñerito arriba, que no queda una zamba, casi se muere de amor. Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. Zamba que baila en su patio sonando hasta el cielo volando Así le decía en ocho de Zamba los ojos llenos de amor Así le decía en ocho de Zamba los ojos llenos de amor Que nunca falta esta Zamba cantaba en el pago encontrado Con la Sargentina que le dio la carpa la enredó a su corazón Con la Sargentina que le dio la carpa la enredó a su corazón Miren lo que hace una Zamba solo germina el amor Cantando de alegría como quiere saltar alegre bailando cantando con un corazón Cantando de alegría como quiere saltar alegre bailando cantando con un corazón Cantando de alegría como quiere saltar alegre bailando cantando con un corazón Ahora sí, te envado la mano Ahora sí, te envado la mano Ahora sí, te envado la mano Y vos agüita que me refresca mi cunqueña Y vos agüita que me refresca mi cunqueña Yo soy sendita de puesta arriba quebradeña Y vos, dientito que me acaricia mi cunqueña 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 A ver, yo me voy, me voy a las cumbres altas que va a deñar ¿Dónde? ¿Dónde brilla la nevada, mi cuqueña? ¿Dónde? ¿Dónde brilla la nevada, mi cuqueña? Allá, allá de vivir pensando quebraleña En él, en el sol de la quebrada, mi cuqueña En él, en el sol de la quebrada, mi cuqueña Un pala saben llamar a la cholita que penando está Un pala, así te encontré en mi senda, mi cuqueña Un pala, así te encontré en mi senda, mi cuqueña Un pala, así te encontré en mi senda, mi cuqueña Un pala, así te encontré en mi senda, mi cuqueña